sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a explicar cómo se calibra el freno de motor de un motor cummins n14 select plus o el famoso motor negro electrónico el n14 electrónico entonces voy a empezar por decirles que hay dos formas de calibrar el freno el primero la primera forma que es la forma técnica que girando las pole al drive buscando las marcas a b y c para el cilindro 1 y 6 b para el cilindro 2 y 5 y c para cilindros 3 y 4 buscamos la medida que aparece en la placa de información de la caja del freno ahorita se las muestro se calibra con galgas sería la forma técnica la que manda el manual la que ordena cummins y hay otra forma que ya con la experiencia nos hemos dado cuenta que es con el motor encendido es que empezamos a darle ajuste al tornillo hasta que sentamos la restricción apenas sentimos la restricción devolvemos tres cuartos de vuelta a una vuelta si depende de cómo sintamos el trabajo del freno de motor entonces vamos a ver esta es la polea del drive si entonces vamos a buscar que aquí sobre este primer pestaña vamos a encontrar las letras en esta ocasión encontramos la letra c debe estar coincidiendo justo con esta flecha si lo segundo que vamos a ubicar es la placa de información del freno dice que es un freno para el 14 select plus de cummins y nos dice que la medida son 23 milésimas de pulgada o 0.0 23 pulgadas es lo mismo cierto aquí nos vamos a encontrar con el freno de motor cierto tenemos la solenoide o la electroválvula de control es la que recibe la señal eléctrica y ordena presión de aceite hacia los pistones maestros tenemos tornillos de calibre 2 uno para el 3 y uno para el 4 así serían en todos los frenos y tenemos el descargue del aceite eso es lo que vemos por acá encima entonces donde vamos a poner la laina en el tornillo de ajuste al final de la carrera sobre el caballete de las válvulas de escape allí y allí si eso es para el método técnico entonces una galga de 23 milésimas de pulgada para hacer esta esta operación en la letra a para el 1 y el 6 en la letra b para el 2 y el 5 y en la letra c para el 3 y 4 ya estamos aflojando las contrapuertas estamos aflojando las contrapuertas la dada en el punto 0 se quede bien definido y ahí devuelven media y corte y coma bueno mis amigos espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido el tutorial nos vemos en una próxima ocasión no olviden darle like y suscribirse a mi canal hablamos pues y y